¡Hola chicos! ¿Cómo están? Ya estamos aquí de nuevo en esta tarde chicos. Hoy vamos a trabajar del área de comunicación. Sí, vamos a conocer hoy una nueva consonante. ¿Qué consonante será? A ver, recuerden un poquito la clase de la mañana. ¡Ah! Muy bien, ¿ya acordaron? Muy bien chicos. Pero antes vamos a cantar una canción para conocer la nueva consonante. ¿Sí chicos? Muy bien. ¡Sí chicos! ¡Ese como semáforo! ¡Ese como submarino! ¡Muy bien! ¡Ahora de nuevo chicos! ¡Vamos a seguir atentos! ¡Eso ha sido muy rápido! ¿No? ¡La segunda vez! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Atentos! Niños quieren conocer la letra S. S como sol. S como siquiera. S como sobre. S como serpiente. S como serrucho. S como sombrero. S como serrucho. S como sombrero. S como sermáforo. S como submarino. ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien chicos! ¡Hoy vamos a trabajar una nueva consonante! S como 번째. ¡Como se llamará! a ver. Vamos a trabajar la consonante S. ¿Si? ¡Muy bien! ¡A ver! Vamos a conocer el sonido de la S. La S suena... La S suena... A ver, ese sonido se me hace muy conocido. ¿Recuerdan cuando trabajamos, chicos, los animalitos? ¿Sí? ¿Qué animalito es el que hace...? ¡Muy bien! La serpiente, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, la S suena... Muy bien, chicos. Ahora, ¿por qué tenemos dos S? A ver, vamos a pensar. ¿Será porque la de aquí de color verde es la mayúscula? Sí, muy bien. Y la de color amarillo es la minúscula. Muy bien, chicos. Ellas no quieren estar solitas. A ellas también les gusta trabajar mucho con las vocales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a llamar a esa amiga las vocales. ¿Y cuántas vocales son? Cinco, ¿verdad? ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Muy bien, chicos. Entonces, la consonante S va a trabajar con las vocales y va a formar unas sílabas. ¿Quieren conocerlas? ¿Quieren conocerlas? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. La S con la A va a formar una sílaba. ¿Y cómo se llamará? Aquí la tengo, chicos. Es la sílaba SA. A, la S con la A forman la sílaba SA. Muy bien. Seguimos. La S con la E. ¿Qué sílaba formarán, chicos? A, a ver, vamos a pensar. Y aquí está. Es la sílaba C. Muy bien. Seguimos. Ahora, la S con la I. ¿Qué sílaba va a formar? La S con la I. A ver, vamos a pensar. Muy bien, chicos. La sílaba SI. Sí, muy bien. Aquí la vamos a poner. Seguimos. La S con la O. ¿Qué sílaba formará, chicos? A ver, vamos a pensar. La sílaba SO. SO. Muy bien. Y por último, me queda la última vocal, chicos. ¿Cómo se llama esa vocal? La U. Muy bien. La S con la U. ¿Qué sílaba vamos a formar? La sílaba SU. Muy bien. Ahora vamos a repasar, chicos, qué sílabas. La S con la A suena SA. La S con la E suena SE. La S con la I suena SI. La S con la O suena SO. La S con la U suena SU, SA, SE, SI, SO, SU. Muy bien, chicos. Ahora vamos a trabajar aquí en el trazo de la S. Tenemos la S mayúscula, ¿verdad? Primero voy a trabajar con mi dedito y voy a pasar sobre el trazo de la S mayúscula. Otra vez. Muy bien. Les cuento algo. La S mayúscula está formada por dos líneas curvas. Por dos curvitas se unen y forman la S. ¿Quieren ver? Miren, chicos. Miren, aquí está una línea curva y luego aquí está la otra línea curva. ¿Otra vez? Línea curva hacia abajo, línea curva hacia abajo. Las dos van hacia abajo. Ahora yo la voy a regresar aquí. Recuerden que la mayúscula trabaja en dos reglones, el de en medio y el de arriba. Así que vamos a empezar, chicos. Muy bien. Esta. Y muy bien. Otra vez. Miren como el cuerpo de la serpiente. Muy bien. Muy bien, chicos. Línea curva hacia abajo, línea curva hacia abajo. Muy bien. Lo han hecho muy bien, chicos. Ahora vamos a observar la S minúscula. ¿Y cómo será la S minúscula, chicos? Vamos a ver cómo realizamos el trazo de la S minúscula. Es diferente, ¿verdad? Muy bien. Ahí la tenemos de color amarillo, ¿verdad, chicos? Entonces vamos a hacer el trazo de la S minúscula. Recuerden que en la minúscula vamos a trabajar siempre con el renglón del medio. Así que vamos a empezar, chicos. Vamos a ponerlo bien. Nuestros renglóncitos. Ahí está. Y con mi dedito, subo, bajo y sale. Está formado también, miren, por dos trocitos aquí. Un inclinado, una curvita y también sale una colita. Serían tres. A ver. Muy bien, chicos. Ahora con el lápiz, ¿sí? Empezamos. En el renglón del medio, no me salgo. Inclinadito, subo, curvita, pancita, colita. Otra vez. Subo, pancita y, miren, colita. Subo, curvita, pancita, colita. Subo, curvita, pancita, colita. Muy bien, chicos. Realicé el trazo de la S minúscula. Y no se olviden que la S suena súper. Muy bien, chicos. Ahora sí, los dejo con su tarea. Lo vamos a realizar en forma muy ordenada, ¿sí, chicos? Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Adiós. Muy bien, ahora tenemos la siguiente tarea en el cuaderno de comunicación. Vamos a mencionar cada una de las imágenes que observamos en la tareita. Luego vamos a colorear. Y finalmente realizamos el trazo de la S minúscula y de la S mayúscula. Muy bien, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete al canal!